En estos momentos se está realizando una jornada integral para las personas víctimas del municipio de Valdivia, en donde estamos gestionando sus procesos que tienen que ver con sus diferentes hechos victimizantes. Estamos actualizando información, estamos solicitándole las ayudas humanitarias a las personas que lo requieren, estamos actualizando todos los procesos, bien sea por desplazamiento, por homicidio o por cualquier tipo de hecho victimizante que tengan pendiente con la unidad para las víctimas. Además de eso, hay una oferta institucional de unas entidades del municipio como el Banco Agrario, como el SENA, que están al servicio de la comunidad víctima para brindarle los servicios que tienen. Hoy estamos aproximadamente esperando unas 300 familias para atender. Nosotros estaremos cerrando las puertas de la atención a las 4 de la tarde, pero internamente del Coliseo atenderemos hasta que se vaya la última persona. Si nos toca quedarnos aquí hasta las 7, 8 de la noche para atender la última persona, la atenderemos, pero cerraremos puertas a las 4 de la tarde. Me parece muy importante esta jornada porque uno se entera de muchos de los procesos que tenemos aquí en este momento de desplazamiento, ososo, es muy importante, estuvo muy buena la atención. A mí me parece esta jornada muy importante porque todas las personas tenemos derecho de saber cómo lleva nuestro proceso, qué cosas nos esperan, qué podemos hacer, qué podemos esperar y informarnos, importantísimo, informarnos sobre el tema y sobre estas cosas que nos pasaron hace tanto tiempo.